¡Ahí me pica! Esa es mujer bonita, todos me gustan a mí Son veganos, son viejeras, de mocos, de mancorí Me gustan las ciboyajeras, las rebanan las cobeñas Y me doy un tiro de gracia, por una puerta bloqueña ¡Ahí! ¡Ahí, Ale! ¡Vole suina! ¡Vole suina! Esa es mujer bonita, todos me gustan a mí Esa es mujer bonita, todos me gustan a mí Pero las que me enloquecen son las sillas de maní Pero las que me enloquecen son las sillas de maní Pero las que me enloquecen son las sillas de maní Pero las que me enloquecen son las sillas de maní ¡Vole suina! ¡Vole suina! A Germán Bernalte A Rafael A Nelson La mujer de Montecrín La mujer de Montecrín La mujer de Montecrín Y que gentec Raúl Ramón Raúl Ramón